Vamos primero con lo que dijo. Dijo, conmigo no van a contar para recibir jueces y fiscales. Fue uno de los titulares que dejó una entrevista que dio radial. Después dijo, tenemos una corte que fue complaciente cuando algunos camaristas tiraron todas las teorías jurídicas que aprendimos en la facultad por la ventana. Ahora, esto lo dijo el flamante ministro de Justicia, Martín Soria. Después dijo que Cristina Fernández, la vicepresidenta, dijo quiere que la misma justicia la libere de culpa y cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que dijo Martín Soria es que como él adhiere a la teoría del Lofer, recordemos que Martín Soria fue el que hizo la denuncia, que primero lo hizo mediante redes sociales y después finalmente la materializó en una denuncia formal, que el camarista Hornos fue el que estuvo visitando al expresidente Mauricio Macri en distintas ocasiones y que esas visitas coincidían también con fallos adversos para el kirchnerismo. Eso fue lo que dijo Martín Soria y también de alguna manera adhirió a esa teoría del Lofer. Ahora, en esta entrevista que acaba de dar, siendo el flamante ministro, todavía no ha sido nombrado, pero sí mediáticamente. Algo bastante particular, el nombramiento se dio en el marco de una entrevista, no de manera normal, no de manera formal, así como también el hecho de confirmar que Lozardo se iba del gobierno. También fue en una entrevista, no fue en una comunicación oficial. Bueno, lo que dijo Soria es que precisamente él adhiere a esta teoría del Lofer, no lo dijo así textual, pero sí en cuanto a los conceptos que esbozó, y que sea la misma justicia la que libere de culpa y cargo a la vicepresidenta Cristina Fernández, es porque dice que eso es lo que corresponde cuando uno no hizo nada. O sea que ya dos conceptos en esta frase. Primero, que para él existe el Lofer, y en segundo punto que, tres en realidad serían, pero en segundo punto que Cristina Fernández no hizo nada. Cristina Fernández no hizo nada, ella no hizo nada. Tercer punto, que en realidad no es que, según lo que dice él, no van a cambiar a la justicia, sino que sea la justicia la misma que imputó a la vicepresidenta de la Nación, y la misma que incluso en algunos casos ya estamos en juicios orales, la que la libere de culpa y cargo. Bueno, eso se definirá, para eso está la justicia. Tomi, primera entrevista, todavía no puso la firma. Es obvio, ¿quién va a definir la justicia? No va a definir otra persona. Pero no te parece llamativo, que ya ni ha puesto la firma, ni ha jurado como ministro, y ya está diciendo que es precisamente esta misma justicia la que la tiene que liberar de culpa y cargo a Cristina Fernández. Está bien, lo está diciendo de manera indirecta, está diciendo que es lo que quiere la vicepresidenta. Llamativo. Quien salió a hablar, ¿sabés quién fue también? ¿Quién? Alberto Beretilnek, exgobernador de la provincia de Río Negro, además quien sucedió al padre de Martín Soria, cuando fue asesinado por la mamá de Martín Soria, en medio de esa tragedia horrible familiar. Lo que dijo Beretilnek es que Soria es un violento improvisado y una persona sumamente agresiva que va a presionar sobre la justicia. Es decir, que ya empiezan a llegar también esas opiniones sobre él. Recordemos que cuando empezó a sonar como ministro Martín Soria, fue sobreseído en una causa en la justicia provincial en Río Negro, en donde estaba siendo investigado por obligar a empleados de la Municipalidad de General Roca a aportar el 6% de su sueldo para el partido. Bueno.